Abad y naturalista nacido en Espeleta en 1826, ingresó en la orden lazarista y se ordenó en París. Tras ejercer de profesor de ciencias naturales en Italia, fue enviado a Pekín como misionero. Liberado de sus tareas evangélicas, realizó tres expediciones naturalistas a Mongolia, Tíbet y China. En ellas descubrió numerosas especies, los monos dorados, el milú o ciervo chino y el que fue su mayor hallazgo, el oso panda.